Música Aquí sentado en esta mesa entre humo y cerveza La vida se me va Recuerdos, lágrimas, tristezas Pasan por mi cabeza No lo puedo evitar Aquí en este lugar donde me encuentro Para más sufrimiento me viene a acompañar La triste soledad y el desengaño Todo el mundo es extraño Nadie me espera ya Mi única esperanza es la muerte Los que yo tanto amé jamás regresarán Solo los días van pasando Y yo sigo tomando No más para olvidar Humo, dolor y una cerveza Solo hay en esta mesa Señor, ¿por qué será? Música Aquí aunque no están presentes Se sientan los ausentes Los veo sin mirar Si yo pudiera ellos unirme Y así sin despedirme Me fuera a ese lugar Música Allá donde descansan para siempre Señor, eternamente me los quiero encontrar Juntos más nunca separarnos Para volver a amarnos Que sea tu voluntad Música Aquí en el rumor de la cantina Hay gente divertida Y tristes como yo Hay quienes se ríen de la vida Sin saber las heridas Que deja una traición No saben que el amor verdadero Es Dios que está en los cielos Que una madre nos dio La mía bendita se fue un día Y desde su partida Llorando siempre estoy Aquí sentado en esta mesa Entre el humo y cerveza La vida se me va Música 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 Música